Reconocimiento a la escritora Dolores Redondo, que ha sido galardonada con el Premio Príncipe de Viana de la Cultura 2023. El Premio Promoción del Talento Artístico ha sido otorgado a Laura Chivite. Así lo informaba esta mañana la consejera de Cultura y Deporte, Rebeca Esnaola. Hace diez años de la publicación de la primera entrega de la trilogía del Bazán, hoy su escritora recibía otro galardón. Dolores Redondo Meira, por su indudable figura referente a la literatura española más reciente y por su implicación y vinculación personal y profesional con Navarra. Otro éxito para la Donostierra, que recientemente estuvo en el programa de esta casa cara a cara. No creo en el éxito. Joder, tres millones de lectores. Esto es una escalada constante. Esto es un paso, otro paso, el siguiente y el siguiente. No hay cima. Redondo es una escritora consagrada en el panorama internacional, traducida a 39 idiomas y galardonada con un premio Planeta, pero este reconocimiento se debe a su gran aportación a la comunidad foral. Dolores recupera y preserva, a través de sus novelas, el rico legado patrimonial de Navarra. Tanto la trilogía del Baztán como la cara norte del corazón tejen su trama, entrelazando una multitud de referencias al patrimonio cultural, material y paisajístico de la comunidad. El galardón Promoción del Talento Artístico, dirigido a menores de 30 años, recaía en Laura Chivite. La originalidad en el uso de los lenguajes narrativos, aportando una voz singular y de gran imaginación. La variedad de repertorio que transita desde el relato, la dramaturgia o los guiones cinematográficos. Como exponente y que constituyen de la riqueza de la palabra en su generación. Premios con nombre de mujer que se entregarán el próximo sábado 3 de junio en Viana. En este punto saludamos a la escritora Dolores Redondo. Muy buenas tardes, gracias por atendernos y enhorabuena por ese premio Príncipe de Viana de la Cultura. Estoy muy feliz, tengo que daros las gracias a todos y es el día en que solo cabe esta palabra. Gracias. ¿Qué significa que le hayas reconocido con este premio Príncipe de Viana de la Cultura? Pues mira, para alguien que no ha nacido en Navarra y que llevo un montón de años aquí, que mi marido, mis hijos son navarros, que soy cirbonera, porque ya los cirboneros me hicieron miembro del pueblo, este premio supone un cariño, que es al final lo que es más importante, esa sensación de que te quieren. No sé cómo se ha enterado de esta noticia, de este premio, si le ha sorprendido, si conocía a los otros candidatos que también optaban a ese premio. Por supuesto que conozco a los otros candidatos y tengo que decir que tanto Vilaqueta como Vanessa Garde como Sagaseta son tan merecedores o más que yo de este premio, que los premios los hacen grandes también las personas que optan a ellos, los candidatos que pueden ser merecedores y que ha sido un honor compartir la candidatura con ellos, que yo ya me daba por pagada, por premiada, estando en esta lista junto a candidatos tan memorables y bueno, pues que les mando un abrazo y todo mi cariño y mi felicidad. Me he enterado porque me ha llamado la consejera, estaba en ese momento leyendo y estaba muy concentrada, así que he cogido el teléfono, ha sido una sorpresa, muy emocionante. Está, bueno, alguna lagrimilla que otra y ha caído. Navarra que la lleva muy presente ya no solo por el tema familiar, también en esas novelas y por eso mismo también se le ha reconocido con ese premio, una visión de Navarra que apunta y que está en esa literatura. Bueno, que apunta, que está ahí, que he llevado por el mundo, de la que he hablado desde Australia hasta Estados Unidos, que está pendiente de producciones internacionales, de series que espero que podáis ver muy pronto, que se está desarrollando en este momento en Estados Unidos, por ejemplo, y bueno, pues que ya fue llevada al cine, que recuerdo mi empeño en aquel momento en conseguir que el productor de Millenium quisiera rodar en Navarra. Yo le decía, tienes que ver bastante, recuerdo perfectamente llevarle de la mano por todos esos lugares que a mí me parecían irrepetibles y creo que logré convencerle de que tenía que ser aquí, que de ninguna manera podíamos rodar en otro lugar. Me alegro muchísimo de haberlo conseguido. Pues muchísimas gracias, un premio además que se le va a otorgar el próximo 3 de junio en Viana. Sí, en una fecha muy especial para la ciudad también, para Viana, y bueno, espero unirme a todos los vecinos en su celebración y que ellos se unan también a la mía, será un placer. Pues Dolores Redondo, enhorabuena de nuevo y muchísimas gracias por habernos acompañado, Príncipe de Viana de la Cultura 2023. Muchas gracias y de nuevo, enhorabuena. Muchas gracias. Gracias. Gracias.